Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, acabamos de tener una doble noticia, una doble noticia por parte del equipo. Bueno, una no sé si la doble equipo y la de Fabrizio Romano, el caso es que relacionado con Arabia, relacionado con el País Angel Men, pues una doble noticia. Recordad que en estos últimos dos días estaba haciendo bastante ruido la información sobre que Arabia Saudí venía por Kylian Mbappé, que habían llegado a un acuerdo con el País Angel Men por 300 millones de euros, el traspaso y que el País Angel Men había habilitado al País Angel Men a negociar con Mbappé. Después supimos que Di Marcho, periodista prestigioso, dijo que la familia Mbappé estaba abierta a aceptar esa oferta y que el jugador todavía no se había pronunciado. Bueno, publiqué tanto en Twitter como por aquí que la información que yo tenía es que Arabia simplemente no era una posibilidad para Mbappé. Que si Mbappé sale del País Angel Men es dirección Real Madrid. Y de hecho, él publicó un tuit reaccionando a una broma de Antetokounmpo, donde decía Antetokounmpo, oye, Arabia, yo me parezco mucho a Mbappé, ¿por qué no me hacéis esa oferta a mí? Y donde Mbappé, bueno, pues digamos que soltaba unas risas, unas risas que parecían indicar que se tomaba bastante a broma esta noticia. Os comentaba que todo esto de Arabia podía obedecer a filtraciones interesadas por parte del País Angel Men para de alguna manera hacer ruido, hacer ruido para presionar a Mbappé, para dar a entender que el Real Madrid no es la única solución que tiene el País Angel Men para resolver el conflicto de Mbappé. Y bueno, pues yo decía que las voluntades pueden cambiar en cualquier momento, pero que la información que a mí me llegaba es que Mbappé no estaba dispuesto a salir a ningún otro equipo que no sea el Real Madrid. Bueno, pues el equipo ha publicado que efectivamente Mbappé no solo ha rechazado la oferta de Arabia, sino que ha rechazado reunirse a negociar con Arabia. Arabia, bueno, el Alijal, ha viajado con una expedición a París. Era información de esta mañana de Fabricio Romano y de algún medio más. Y Mbappé, al parecer, ha rechazado incluso cualquier tipo de reunión con ellos. Cerrando así, por lo menos en estos momentos, la puerta a Arabia. Sin embargo, bueno, venían a por Mbappé y parece que se van a llevar a Berratti, ¿no? Porque publica Fabricio Romano que la operación de fichaje por parte del Alijal a Berratti está en las últimas fases ya y que, bueno, que es muy probable que se produzca ese fichaje, ¿no? Yo reconozco que me ha pillado un poco de sorpresa, que no sabía que Berratti estaba en todo esto, que empiezo a dudar si, bueno, si se ha utilizado un poco el tema de Berratti para meter miedo con lo de Mbappé, porque realmente Mbappé ya había cerrado la puerta anteriormente. No sé si el PSG en ese sentido ha hecho un poco de trampa, pero, bueno, un peligro, ¿no? Un peligro que Arabia se empieza a llevar a estos jugadores, ¿no? Esto lo digo siempre. Berratti tiene 31 años. Durante algunas temporadas ha sido uno de los mejores centrocampistas del mundo, ¿no? Yo creo que le ha, bueno, le ha minusvalorado un poco o le ha bajado su rendimiento seguramente el haber jugado en Francia tanto tiempo. Creo que es un jugador que si hubiese llegado al Barcelona en su momento, si hubiese fichado por el Madrid o por algún equipo de la Premier, seguramente su rendimiento se habría visto potenciado. Pero, en todo caso, bueno, pues es un centrocampista típico de la Champions, un centrocampista que ha hecho partidos muy grandes. Sin ir más lejos, el 1-0 del año pasado en París, pues es un partidazo de Marco Berratti contra el Madrid. Y creo que, bueno, pues que es un nuevo toque de atención, ¿no? Arabia está arrasando, no se puede llevar de momento a los empapés, a los Haaland, a los Vinicius, pero sí que se empieza a llevar a jugadores como Mared o como Berratti, que todavía no están ni mucho menos en el declive de sus carreras y, sin embargo, encuentran muy atractiva, ¿no? Lógicamente esa oferta. Y también decía otra cosa, ¿no? Yo estoy recopilando información como siempre y ojalá que os la pueda dar. No sé si hoy o mañana. Hoy habrá un vídeo después del partido, me voy a quedar a ver el partido. Pero, en todo caso, esto de rechazar 700 millones por parte de Mbappé, como nos han dicho que era la oferta de Arabia, quizás empieza a servir también un poco, no para decir que es una hermanita de la calidad, no para decir que no le importa el dinero. Obvio que le importa. Bien hace importándole el dinero, es un profesional, como no le va a importar el dinero, pero que no es solo el dinero su carrera. Yo creo que está en el momento, Mbappé, en el cual está tomando una decisión pensando en su carrera futbolística, ¿no? No solo en su cartera, no solo en cómo va a estar su cuenta corriente, ¿no? Sino en su carrera futbolística. Y, evidentemente, irse a Arabia era enterrar su carrera durante el tiempo que estuviese en Arabia y ya veríamos después, ¿no? Porque si tú te vas uno o dos años a Arabia, ¿qué te encuentras, no? A la vuelta. A lo mejor a la vuelta lo que te encuentras es que han salido dos o tres jugadores que están haciendo lo que ibas a hacer tú en el Madrid o en uno de los grandes de Europa. Yo creo que, por lo menos, ¿no? La farma de pesetero tiene que reducirse un poco, ¿no? O aliviarse un poco. Ya es más difícil de mantener, ¿no? El que solo se mueve por el dinero, porque, oye, más dinero que en Arabia no había en ninguna parte. Y, hombre, pues me alegra de alguna manera confirmar que, en este caso, por lo menos en cuanto a la voluntad de Mbappé, pues nuevo y desencaminado, ¿no? En cuanto a que solo se plantea el Real Madrid en caso de salir del PSG. Las cosas siguen un poco parecidas, ¿no? Insisto, os trataré de actualizar cuando tenga nueva información. Mbappé ha expuesto ya sus condiciones al PSG, condiciones de salida, y si mañana las acepta el PSG, por poner un ejemplo, pues Mbappé estará muy cerca ya, en ese momento del Real Madrid, ¿no? Estará absolutamente cerca porque serían unas condiciones que seguramente pueda asumir el Real Madrid y porque el PSG ya lleva un tiempo comprendiendo que, para solucionar su problema, solo está el Real Madrid. En la medida en que Mbappé no renueva, si quiere solucionar su problema, solo puede venderse el Real Madrid, ¿no? Que esto es algo que os empecé a comentar el 11 de junio, ¿no? Y que, bueno, y que parece que Mbappé va muy bien dirigido, ¿no? Esa, digamos, esa resignación del PSG a que va a tener que entenderse de alguna forma con el Real Madrid. No directamente, porque ya os comenté que hay un intermediario para eso, contratado por el PSG, pero sí indirectamente, ¿no? Si llegará a un acuerdo con el Real Madrid, si hacer una transferencia, digamos, de su jugador más importante. Mientras tanto, bueno, pues mientras tanto no queda más que tener paciencia, esperar a que se pueda resolver ese asunto. Si no se puede resolver, pues no se podrá resolver. No habrán llegado a un acuerdo y habrá que esperar el año que viene. Pero, hombre, yo cada vez voy teniendo más confianza en que sí que sea posible, ¿no? En que aquello cristalice, aunque solo sea porque reine el sentido común, ¿no? Si el país en Germán quiere vender, si Mbappé, no a cualquier precio, pero sí que quiere llegar al Real Madrid, bueno, pues tienen que llegar a un punto intermedio en el cual puedan, digamos, que conciliar sus intereses, ¿no? Y bueno, si eso ocurre, pues obviamente seremos muchos, muchos malistas seremos, seremos muy felices, ¿no? Así que, sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estéis. Un fuerte abrazo.